...meternos con esto, quería hacer referencia a una pregunta que le hizo Martín en la puerta de Comodoro Pique, que tiene que ver con lo de Andrea del Boca. Quería ver esa partecita, Martín, y que me cuentes, así analizamos a fondo los dos temas. Vamos al tape. Diputado, sobre la novela de Andrea del Boca, sobre la polémica, ¿qué nos puede decir? Es una novela que... No, para la calle, salgo a la calle. Se ha hecho en el marco del convenio con la Facultad de San Martín y no tiene ningún problema. ¿Pero por qué el Ministerio de Planificación le daba a una novela? Teníamos la televisión digital abierta y el banco, el banco de contenidos audiovisuales. ¿Te parece bien que se hace 36 millones en una novela del Ministerio de Planificación? ¿El Ministerio de Planificación le daba a 36 millones en una novela? Eso está totalmente correcto y no me puedo hacer cargo del manejo que puedo haber sido. ¿No tendría que haber sido para una ruta? ¿Más que para una novela? Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a traducir un poco, porque fue muy confusa la salida de Debido. Evidentemente había muchos periodistas preguntando. Estaba Mercedes también, obviamente lo estás haciendo para Radio Mitre, ¿no es cierto? Contame un poquito, Martín, porque bueno, esto está relacionado también con todo el tema del equipamiento, de la compra del equipamiento tan caro, tan sofisticado, ¿no? Que tiene en este momento la Universidad de San Martín. Sí, Mariana. Bueno, lo primero que dice Julio Debido es que eso se hizo todo a través de la Universidad de San Martín de manera correcta. Como vos decías, la Universidad de San Martín, como lo veníamos diciendo en programas anteriores, la universidad encargada de triangular entre el Ministerio de Planificación y la productora de Andrea del Boca. Y relacionada también la Universidad de San Martín a través de su rector, Carlos Ruta, en la compra de ese famoso equipo de más de 14 millones de dólares que compró el Ministerio de Planificación y se lo dio la Universidad de San Martín, equipo que está en desuso desde el momento que se compró. ¿Por qué? Básicamente porque es tan tecnológico y es tan sofisticado que acá no hay nadie que lo sepa usar. Bueno, Julio Debido salió por Twitter a decir que eso no era así, que el equipo estaba en funcionamiento. Luego salió Hernán Lombardi también a cruzarlo y a decir que eso no era así. Bueno, la realidad, Mariana, por lo que pudimos consultar y por lo que pudimos chequear, es que el equipo salió más de 14 millones de dólares y que está en desuso. Eso es lo primero que decía Julio Debido con respecto a la Universidad de San Martín. Y ahora sí hay dos causas. La estrategia Debido es muy parecida a la que utilizó en el tema tragedia de ONCE. No que decir, mirá, yo como Estado subsidié, yo le di. Ahora, ¿qué hacían los iriglianos con la plata? ¿Cómo la derivaban? No es tema mío. En este caso lo traslada a lo que es la Universidad de San Martín. 14 millones de dólares en un equipamiento que después nadie sabía usar y que está en este momento en desuso. Es increíble. Pero ahora se separó de la causa de Andrea del Boca. Ellas son dos.